¿Qué es una forma musical? Es la estructura de una obra musical. En analogía con la construcción de una casa, podemos decir, que antes de poner los ladrillos, levantar paredes y techos, primero tenemos que saber cómo vamos a construir la casa, saber dónde van las habitaciones, el comedor, la cocina, etc. Es decir, primero debemos saber la estructura de la casa. En la música pasa algo similar, primero debemos saber qué tipo de música, género o estilo musical vamos a armar, porque cada música se arma de una manera distinta, por ejemplo no es lo mismo la forma de un tango que la de una cumbia. Luego de saber la estructura musical, recién ahí vamos a empezar a utilizar las notas, los ritmos y las armonías. Esto es la estructura o forma musical. ¿Qué tipos de formas musicales existen? Entre algunos de los tipos de formas musicales se encuentran. La forma binaria, tiene dos partes y se representa como A, B. La forma ternaria, tiene tres partes y se representa con A, B, A. Hay otra llamada rondó que es A, B, A, C, A, D, A. Se va alternando una parte A que se repite con otras partes B, C, D. Otra forma es el tema con variaciones. Acá un tema A se repite varias veces con algunas diferencias, pero sin perder sus características principales. Se representa como A1, A2, A3, etc. La forma binaria es una manera de estructurar una pieza musical en dos secciones relacionadas entre sí que normalmente se repiten. A1, A3, etc. 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 La forma binaria es una estructura de tres partes. Las primeras y terceras partes constituyen a una repetición ya que son idénticas o casi, mientras que la segunda es altamente contrastante. Por esta razón, la forma ternaria es frecuentemente representada como A, B, A. La forma binaria es una estructura de tres partes. La forma binaria es una estructura de tres partes. La forma binaria es una estructura de tres partes. ¡Gracias! ¡Gracias! El rondo, ronda o danza en círculo es una forma musical profana de la edad media francesa basada en la repetición de un tema musical que se caracteriza por la aparición constante de un estribillo y un texto amoroso. Entre su forma más común es A, B, A, C, A, D, A. ¡Gracias! 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 Las formas también pueden clasificarse en formas simples. Son breves o constan de un solo movimiento, nocturno, rondo. Formas complejas. Son extensas y constan de varios movimientos, sinfonía, sonatas, concierto, suite, oratorio, ópera, etc. Formas vocales. Intervienen en ellas la voz humana. Formas instrumentales. Solo intervienen en ellas instrumentos musicales. Formas libres. No tienen una estructura definida. Formas mixtas. Que son o han sido tanto vocales como instrumentales. Para la organización de una forma musical, y para crearla, los compositores utilizan estos recursos básicos. La repetición, el contraste y el retorno que pasamos a analizar por separado. En el siguiente ejemplo veremos como la melodía de color azul es repetida exactamente por la melodía en rojo. La variación. Es una repetición con ciertas modificaciones. En el siguiente ejemplo veremos como la melodía en rojo es una variación de la azul, tiene una variación tanto armónica, como melódica. El contraste. La nueva parte es completamente diferente de la anterior, aportando variedad a la música. Como veremos en el ejemplo siguiente la melodía en rojo, es distinta a la melodía azul, tanto melódica, como rítmica y armónicamente. Las partes de una canción. Las estrofas suelen tener la misma música, aunque se cambie la letra en cada una de ellas. El estribillo es un contraste con la estrofa, ya que puede tener distinta música y distinta letra, uno o ambos factores, pero siempre es diferente en algo a las estrofas. Cuando termina al regresar a la melodía inicial, nuestra memoria reconoce el retorno de lo ya escuchado antes. También dentro de una canción hay partes llamadas. Introducción. Es una parte instrumental al comienzo de la canción que va a dar entrada a la primera estrofa. Interludio. Son partes instrumentales en el medio de la canción, que puede ser por ejemplo un solo de guitarra, o de piano. Puente. En ciertos géneros y estilos musicales es una estrofa que se va preparando porque se acerca el estribillo. O sirve de unión para otra sección. Coda. En ciertos géneros y estilos la coda es un agregado al final de la canción, que nunca se escuchó antes, es como un pedazo de música nueva que se agrega y que va preparando para el final de la canción, donde por lo general se termina nuevamente con el estribillo. A continuación analizaremos una canción de rock, Don't Speak the No Doubt, una banda de los años 90. Escuchemos para comprender los conceptos que componen a la estructura de una canción. You and me We used to be together Every day together Always A continuación analizaremos una canción de rock, Don't Speak the No Doubt, una canción de rock, Don't Speak the No Doubt, una canción de rock, Don't Speak the No Doubt, una canción de rock. No Doubt, una canción de rock A continuación analizaremos una canción de rock, Don't Speak the No Doubt, una canción de rock, Don't Speak the No Doubt, una canción de rock, Don't Speak the No Doubt. Oh No Doubt, una canción de rock. Don't speak the No Doubt, una canción de rock, Don't Speak the No Doubt's Baby the No Doubt, una canción de rock, Don't Speak the No Doubt. I know what you're thinking, and I don't need your reasons, don't tell the curse, cause it hurts. It's all ending You gotta stop pretending Who we are You and me I can see us dying All I believe Don't think I know just what you said So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no, don't speak I know what you're thinking And I don't need your reasons Don't tell me cause it hurts Don't tell me cause it hurts I know what you're saying So please stop explaining Don't speak, don't speak, don't speak I know what you're thinking And I don't need your reasons I know you're good I know you're good I know you're real good La 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 No, no Oh, oh He's the young man He's the young man He's the young man Gracias por ver el video.